Un accidente se suscitó esta tarde en la carretera San Felipe, muy cerca de la entrada que conduce a la comunidad del Gallinero, donde un autobús de pasajeros y un camión materialista se impactaron. Por el impacto, se propició que salieran de la mancha asfáltica. El conductor del autobús quedó ileso. Afortunadamente, no llevaba ningún otro pasajero. De la misma forma, el conductor del camión no tuvo lesiones de gravedad, no así su acompañante, que fue único lesionado, reportándose que sufrió una lesión en una de las piernas, por lo que fue trasladado para su atención por personal de los cuerpos de rescate que acudieron a la zona. La vialidad en la zona es lenta, por lo que se pide a quienes circulen en esta carretera tomen sus precauciones para evitar más accidentes. Elementos de Protección Civil y Cruz Roja apoyaron en todo momento, así como los elementos de la Corporación de Bomberos Voluntarios, quienes apoyaron en la atención al lesionado y a los conductores de las unidades. Para más de acá, Antonio Velázquez.